Hey Héctor, ¿cómo te va mi pana? ¿Qué se siente estar en el imperio? ¿Qué se siente que la revolución aquí en Estados Unidos? Chavistas, véanlo chavistas, véanlo como caminas, criminal, después que metiste presa gente allá en Venezuela, hijo de puta, ¿ah? Después que cometiste crímenes en Venezuela, aquí estás en Estados Unidos, chévere, ¿verdad? Así están en Estados Unidos, ¿ah? Aquí estás en Estados Unidos, chavistas, después que robaste gente y metiste presa gente en Venezuela, aquí estás chévere y tranquilo, ¿verdad? Aquí estás tranquilito, después que cometiste crímenes en Venezuela, ¿verdad? Chavistas, aquí estás un chavista, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, criminal, ¿por qué no te vas para Venezuela? ¿Por qué no te vas para Venezuela? ¿Por qué no te vas para Venezuela, Coronado? ¿Por qué no te vas para Venezuela? Choro, chavistas, y tú también, criminales, sos un criminal, sos un criminal chavista, sos un criminal chavista, después que metiste presa gente, aquí estás, ¿verdad? En el imperio, en el imperio, deberías darte pena, aquí estás un... Criminales, criminales, hay un criminal chavista, criminal chavista, aquí estás un criminal chavista, después que metiste presa gente, irresponsable, y tú quién eres, tú quién eres, ¿tú quién eres? Ah, sí, chavista, aquí va un criminal chavista, aquí va un criminal chavista, aquí va un criminal chavista, que metió presa gente, que metió presa gente en Venezuela, metió presa gente en Venezuela, ¿verdad? Bueno, en Venezuela, ejercemos la función, uno como abogado, ejerce su función, y cumple, ¿oíste? Ok, arroba gente, ¿verdad? Arroba gente, los chavistas que robaron gente, allá va, allá va un chavista, que metió presa gente. ¿Dónde vas Héctor, dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cuál violencia? ¿Cuál violencia? ¿Violencia la que cometió él? chavitas criminales anda escondete al baño criminales criminales chavitas criminales son unos criminales son unos criminales chavitas criminales vaya a meterse al baño criminal ¿qué chavitas? Héctor Coronado Flores magistrado del Tribunal Supremo de Justicia ay, dándose la gran vida aquí sabrosito en el imperio ¿qué haces en el baño? ¿qué haces en el baño? criminal eres un criminal chavita hijo de puta chavita hijo de puta cállate la boca que no puedes entrar para el baño de hombre eres un chavista criminal chico deberías tener pena deberías tener pena 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 criminal eres un criminal son unos criminales chavitas criminales chavitas criminales hijo de puta fui militar fui militar y aquí estoy en el auxilio yo también trabajo con todos los gobiernos y por eso no fui producto ni nada me lo haces en el auxilio lo que pasa ya